Al final compites para ganar partidos. Es cierto que además queremos recuperar sensaciones, queremos recuperar el estado de ánimo, recuperar la confianza, que lógicamente está un poquito deteriorado, como suele pasar en cualquier persona y en cualquier equipo, cuando viene de una dinámica negativa. Es un poco el objetivo a grandes rasgos. Sí, porque al final hay poco tiempo para entrenar, lo sabemos, y cuando vienes de una dinámica negativa, al final la mente es muy importante, al final no dejan de jugar, son futbolistas, pero antes son personas. Entonces recuperar el estado de ánimo, recuperar la confianza, eso ya digo que te permite dar tu mejor versión, te permite ser tú y bueno, los estados... suelen decir que un equipo es un estado de ánimo y es cierto. Entonces tú, pues al final cambias pensamiento, cambias emoción, cambias comportamiento. Esto es el funcionamiento habitual de las personas y lógicamente de los futbolistas. Bueno, pues nosotros esperamos sobre todo ser un equipo competitivo, un equipo que defensivamente sin la pelota sea agresivo, que sea contundente, que vaya, porque tenemos necesidad de que vaya a buscar ese resultado, ese partido, y que luego con la pelota, pues aproveche un poco lo que son las características de los jugadores, de jugar hacia adelante, de hacer transiciones rápidas, de correr, de cierta velocidad, que han caracterizado a este equipo en los años precedentes, y que al final tenemos jugadores con muy buenas características para ponerlo en práctica. Entonces esa es un poco la intención. Son muy buenos futbolistas y lo han demostrado en el pasado y este año es simplemente que vuelvan a recuperar esa confianza y ese estado de ánimo que les permita volver a dar su mejor versión. Y al final tenemos buenos jugadores y somos competitivos, estaremos muy cerca de ganar porque tenemos muy buenos futbolistas. Y luego esas circunstancias que también es bueno que vayan de cara, como un poquito las circunstancias de partido, un poquito la suerte, un poquito las jugadas polémicas, pues será más fácil. Pero al final creemos mucho en este equipo, son muy buenos profesionales y en la medida en la que ellos empiecen a reencontrarse, el equipo competirá y ganará partidos. No tenemos ninguna duda. Sí, hemos entendido dentro de la necesidad que hay de tener una plantilla amplia, porque se juega cada tres días, que por las características de este partido, pues esos jugadores nos podían inicialmente ofrecer rendimiento. Al final, estando en la plantilla del Valencia, significa que son jugadores de mucho nivel y cualquiera está preparado para competir. Y en este caso hemos elegido estos once, pero sabemos que los que se puedan incorporar en la segunda parte van a ayudar por la densidad competitiva, por el calor, por las circunstancias a poder ganar el partido. El partido no solo se gana con los once que inician, sino también con los cinco cambios. Bueno, pues espero un equipo muy intenso físicamente, muy agresivo, que presiona mucho hacia adelante, que con velocidad, ahora cuando se paga una iniciación, pero Williams te da velocidad, Munialín te da bastante juego al pie, luego son buenos en el juego aéreo, son buenos a balón parado. Al final es un equipo que maneja muchos registros, que tiene una idea clara de juego, que está en una buena dinámica, que al final muchas veces, al margen de que juegues un poco mejor, un poco peor, con un estilo u otro, el sentirte con confianza, el estar convencido, tener determinación, eso ayuda mucho, porque al final el jugador va... Y al final creer cualquier idea, si el jugador está convencido y cree, la hacen buena, seguro.